Gracias, Andrea. Vamos a la siguiente presentación. Espero que esto no se pare, si no. Vamos más rápido. Vamos a estar tratando de charlar en estos poquitos minutos sobre, de alguna manera, algunos documentos que están empezando a dar vuelta hoy en el marco de la discusión y que, en parte, lo que termina haciendo es identificar, básicamente, qué es lo que está pasando con la agricultura en general y con cosas que la agricultura no se ocupó de medir. Esa agricultura que a los agrónomos, en particular, nos gustaba, nos enseñaron, en especial a mensurar, no solamente a través de la productividad. Hoy en día la cuestión de la productividad está entera de juicio y está entera de juicio porque, fuertemente, esa productividad nos ha llevado a este modelo agrícola que estamos teniendo actualmente y de la cual la gente, una buena cantidad de gente está pagando el pato. Esto es una soja transgénica, que un poco Andrea mencionaba los procesos de transformación que se han tenido, muy cerca de aquí, en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre rastrojo de trigo, tres cultivos en dos años. Uno puede decir, bueno, ¿por qué lo hicieron? No, simplemente por contar con caja, capital financiero y, en ese sentido, avanzamos hacia esto. En ese momento nos preguntábamos hacia dónde vamos. Después nos preguntábamos hacia dónde fuimos. En rigor de verdad, en ese lugar, hacia dónde fuimos empezamos a medir y entender muchos de los procesos que estamos teniendo. De la mano de la agricultura industrial. Podríamos hablar horas de los impactos de la agricultura industrial. Yo creo que todos los que estamos acá, de alguna forma, entendemos el por qué estamos tratando de cambiar máquinas por gente ahora. Y, en realidad, estamos generando procesos de transformación, cambio de uso del suelo, muy, muy fuertes, muy, muy poderosos, que en ese sentido están generando y han generado impactos muy, muy fuertes a escala planetaria. Por eso, un poco, yo vengo a traer y apuento nuevamente el tema de los indicadores biobales y qué es lo que está pasando con esos indicadores globales, porque también, si se quiere, en la escala nacional, muchas de estas cosas están sucediendo ya. Hablamos de los problemas de cambio climático, hablamos mucho menos de los problemas del ciclo de nitrógeno y del fósforo, pero en rigor de verdad, esto se vincula fuertemente con la agricultura, a la cual tenemos que sumar los problemas de pérdida de biodiversidad. Estamos en una alerta mundial, global, de científicos sobre la sexta intención y lo que esto implica para la humanidad y especialmente en los sistemas de producción. Y cuando hablamos de esos sistemas de producción, de lo que estamos hablando también es lo que la gente come. Y lo que la gente come, en realidad, cuando puede comer. Y la gente come de todo, come cosas buenas y cosas no tan buenas. Come alimentos, se nutre o come porquería. De alguna forma, eso es lo que ha generado hoy en día el sistema alimentario global. Y en ese sistema alimentario entendemos claramente que hasta la propia Nación Unida, después de haber estado impulsando esto durante décadas, encuentra claramente que el sistema alimentario mundial está quebrado y que si apuntamos a unos temas que se vinculan a la seguridad y a la soberanía alimentaria, algo hay que hacer. Y en ese algo hay que hacer, hay que empezar a entender parte de estos procesos, es decir, incorporar las externalidades. Nosotros llamamos externalidades a los impactos sociales, económicos, no incluidos las cuentas de ganancias o pérdidas de las compañías, de las empresas, del productor, del agricultor. Y estas externalidades son las que han permitido hasta el día de hoy que esta agricultura industrial se muestre como exitosa. Una agricultura en primera instancia basada en el carbón, o en una economía basada en el carbón, con una fuertísima utilización de insumos estados. Una carga de agroquímicos, agrotóxicos muy muy intensa también y fertilizantes sintéticos por todos lados. Si uno hace el balance de todo esto, en términos de lo que nos gusta hacer en la economía ecológica, en esos balances de ingreso y egreso de energía, por supuesto que ese balance es totalmente negativo. ¿Entonces por qué funciona? Bueno, porque está subsidiada por el petróleo, porque está impulsada y porque no incorpora esta externalidad y porque está impulsada realmente por un proceso de escala o macroescarada que la está llevando a esta situación. Una situación que por suerte varios empiezan a decir, bueno, pero empecemos a medir esto también. ¿Y qué es lo que medimos? Y bueno, empezamos a medir y empezamos a entender dos cosas. Una, ¿qué es lo que pasa con los bienes físicos? Es decir, con el flujo físico de materiales dentro de esa agricultura, por un lado, agricultura. Y por el otro lado, empezamos a ver qué es lo que pasa con todo el circuito, es decir, con la comida y todo el circuito de la comida que está dando vueltas ahí. Entonces ya no me puedo quedar a estudiar qué es lo que pasa con la vinculación de los recursos naturales de base, agua, tierra, biodiversidad y el sistema de producción agrícola, sino que tengo que ir a mirar toda la cadena. Y toda esa cadena entra especialmente en todos esos insumos de vuelta, porque se vuelven a utilizar, sí, en toda la cadena alimentaria. Y una cadena alimentaria que lamentablemente hoy, por eso es importante refrescar algunas cosas, lamentablemente hoy, comienza a ser barata y comienza a hacerse accesible para los más humildes del planeta. La gente pobre no puede comer lo que quiere, sino lo que puede. Y esa vinculación de lo que puede, bueno, a llegar al nuevo alimento está procesado, pseudoalimentos, ovni, como le llama a Miriam Gorban, o lo que fuera, ovni, ¿no? Es decir, objetos comestibles no identificados. Es decir, uno no sabe qué es lo que hay adentro de esa comida, creemos que es bastante claro. Pero por suerte también a todo esto de que los investigadores están poniendo sobre la mesa más datos, empieza a aparecer una conciencia de cambio, una perspectiva de cambio importante en la opinión pública, que quizás viene siendo aletargada también, ¿no? Porque si uno se fija entre la información que se tiene con respecto a los alertas que había, por ejemplo, en otras circunstancias parecidas con algo que dañó y que sigue dañando a la sociedad de manera muy, muy intensa, como por ejemplo, los riesgos de fumar se alertaban en el año 30 y se tomó conciencia recién desde el punto de vista de legislación, legal, control, 40 años después, en los años 70, lo mismo pasó con las nastas en el plomo, las nastas, los riesgos y sus efectos sobre el sistema de los riesgos centrales. En los años 20 les había, 50 años después se reacciona. Los problemas vinculados con la alimentación, que es un poco lo que estamos discutiendo hoy en día, ya se avisaba algo sobre los sedentes, recién ahora empiezan a aparecer cosas y qué del difusato, qué de los agroquímicos, qué del cóctel de agroquímicos que estamos teniendo. De hecho, fuimos reemplazando, es verdad. Inclusive lo sabemos claramente los agrónomos, nosotros fuimos cambiando de los clorados a los fosforados, de los fosforados a los carbamatos, de los carbamatos a los piretroides, y después a los transgénicos, y así fuimos reemplazando en un círculo vicioso de lucha contra los insectos o contra los que se debería controlar por un lado y meta agroquímicos por el otro. Y en rigor de verdad, poco se tuvo en consideración sobre los impactos de la salud humana sobre el ambiente. Hoy en día eso ya está presente, por eso de alguna manera los pueblos fumigados en especial reclaman agroecología, porque perciben claramente que ese modelo de agricultura industrial está agotado para sí y que tienen que encontrar otras alternativas. Y hoy la agroecología empieza a mostrarse como una alternativa interesante. Pero esto que alerta a Naciones Unidas, es decir, este es un documento de Naciones Unidas donde empieza a decir, eh, ¿estaban mirando esto o no lo estaban mirando? Y esta información no estaba, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, que la sociedad lo empieza a tomar en consideración un poco, bastante tiempo después. Ese documento alerta claramente sobre cosas como estas, ¿no? Y esto nos llama la atención a los investigadores. Y nos pone un poco en alerta, decir, che, a ver, ¿cómo estamos viendo este problema? Y los agrónomos lo veíamos, como yo decía, de la productividad. Y bueno, quizás el sociólogo lo veía al campesino como objeto de estudio. Y los ambientalistas, digamos, como protección de la naturaleza. Y el economista simplemente a ver si le cerraba las cuentas de ganancias. Y así, ingresivamente, viendo cada una de las disciplinas, uno ve claramente que la cosa no se puede resolver. Y en esa no resolución hay que buscar alternativas, caminos, formas, metodologías para poder comprender todos estos procesos y en su complejidad. Y no es eso un único camino. Son varios los caminos posibles, pero de alguna forma hay que empezar a entender que ese elefante, que es el sistema agroalimentario, de la cual la agricultura es su parte principal, es una cuestión tremendamente compleja para entender y en distintas escalas. Desde lo local a lo global hay enormes diferencias. Y posiblemente en la agroecología, desde la finca, del trabajo, del consumo, en una escala humana, en una escala local, puede haber oportunidades interesantes para revisar en ese sentido. Por eso un poco también decimos que es importante esto de agregar a la discusión los intangibles, los invisibles, incorporar la externalidad. Hasta ahora no estaban viéndolas. Es decir, es una falacia cuando las facultades agroalimentarias decían, pero si no hay datos. Sí, hay datos. El problema es que si no financiás los estudios independientes para encontrar estos datos, no los vas a encontrar. Entonces, es más que claro que si no me financian a mí o no me dan información, nunca hubiera encontrado los datos que empiezan a aparecer ahora. Y lo peor de todo, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí sobre la salud humana, es que a veces esa información fue ocultada. Entonces, si la información fue ocultada por quienes promovían parte de este proceso, ya no es un problema científico de falta de información o de necesidad de tiempo para construirla, sino que en realidad, y está muy bien que se lo coman, se empiezan a comer varios juicios por justamente esto. Más que nada, por ocultar la información cuando en realidad esa información debía estar disponible para todos los investigadores. Y a eso le sumamos otro problema, por eso decimos, ya no es el sistema agrícola solamente. Es decir, sino todo lo que está teniendo hoy la sociedad global. Y que pasa por la incorporación que pone la cadena agroalimentaria en la salud de la gente, es decir, en términos de sal, de grasas, de azúcar, y que está cambiando la dieta especialmente de los más pobres o de los pauperizados del mundo, por un lado, y muy fuertemente, y que lo está impactando. Por eso, un poco empezando a pensar o ayudar a reflexionar sobre midiendo lo que es que a medida en la agricultura y la alimentación, con estos indicadores, con un conjunto de paquetes de indicadores, se hace importante empezar a ver algo. Y desde lo físico también lo empezamos a meter. Quizás sea, no tenga una preeminencia importante en términos de salud, pero sí desde el punto de vista de lo que sucede en términos de los flujos, de lo que sale de un lado hacia el otro del mundo, o de un lado hacia el otro, hacia otro lugar. Y por eso empezamos a hablar de huellas, empezamos a hablar de suelo virtual, de agua virtual, de huellas de nutrientes, y hacer las estimaciones y los cálculos para poder entender todos estos flujos, que no es solamente tierra, es tierra, agua, recursos genéticos que van de un lado al otro, y que hacen al enriquecimiento de algunas sociedades, o el aprovechamiento de algunas sociedades, o de mantener a las masas de algunas sociedades tranquilas, en un sistema de alguna manera que los está alimentando y que ellos siguen votando, pero sobreexplotando una buena parte de recursos de otra parte del planeta. Y por eso también alertamos, y se dice claramente en estos últimos documentos, es decir, la comida barata muchas veces es cara, y es carísima. Básicamente en esa comida carísima tenemos también, por supuesto, las bebidas cola y el peso que están teniendo hoy, hasta desde el punto de vista de las prácticas culturales, estas bebidas cola como tal. Es decir, cuando uno empieza a decir, che, ¿y esto está costando? Y sí, está costando mucho. Es decir, solamente si uno compara las inversiones para el tratamiento de la obesidad hacia el año 2030, comparada con la industria del tabaco y con la industria de la guerra, están hablando prácticamente los mismos números. Entonces, enfermar la gente, o comida que enferma, empieza a ser un negocio. Y ahí se cierra fuertemente tanto la industria farmacéutica como la industria de la alimentación. Ustedes lo habrán visto ahora en el atlas del agronegocio, lograr el atlas del agronegocio. Y cuando mido por el otro lado, ya no solamente eso, sino los efectos de los agrotóxicos, tanto en la enfermedad y generado por distintos productos, hay gente que lo hace. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque le preocupa la criatología? No, porque le preocupa su sistema de salud porque es muy costoso. Esto es un dato de Inglaterra, por ejemplo. Empezar a mirar esto cuesta plata. Y cuesta mucha plata para el propio sistema de salud, lo que significa que hay que empezar, en lugar de estar escondiendo esto bajo la alfombra, a pensar en los pueblos, en las ciudades, en los países, si conviene recibir el 1% de sinjeta para que me siga o me ayude a enfrentar el hambre en la Argentina, o si tengo que buscar otras oportunidades. La siguiente. Cuando uno empieza a ver los costos que tiene a nivel global los problemas de la nutrición y todos sus efectos, se ve claramente, estos son datos del año 2019, muy reciente, de efectos de la morbilidad ocupacional, problemas de la obesidad, los costos de la malnutrición, pero no es solamente los problemas de obesidad, los problemas de morbilidad, la malnutrición en los niños y la malnutrición en los ancianos, que es costosísima también para tratar de mejorar la calidad y salud de la población. ¿Y cómo arreglamos esto? Y bueno, nosotros básicamente pensamos que esto se puede arreglar, siguiente, cambiando por supuesto la mirada, cuando decimos cambiar la mirada estamos hablando de cambiando el paradigma, no cambiar la mirada para pintar de verdad las cosas, sino cambiando el paradigma, la siguiente, y ese paradigma nos reflota hoy a una situación que tuvimos casi 20 años atrás, es decir, en el momento de la crisis y problemas de hambre en países como la República Argentina, empezar a pensar en si las prácticas agroecológicas son o no son necesarias, digamos, es una necesidad básicamente urgente. ¿Por qué? Porque la agroecología nos permite a nosotros poner, ayudar a poner comida sobre el plato de la gente, casi de forma inmediata, sin depender prácticamente de nadie y simplemente con buenos instrumentos técnicos para que la gente aprenda a producir y produzca y genere su alimento y lo genere mejor y mayor calidad. Y en ese sentido, yo creo que los científicos en especial desde el punto de vista de la academia han hecho un aporte interesante. La SOCLA, por ejemplo, acá está su presidente en horario, el creador de la SOCLA, si se quiere, Miguel Altieri, y en el marco de esa SOCLA en particular nosotros no podemos hablar de agroecología si no hablamos de soberanía alimentaria. Y en ese sentido creo que nos queda claro cuando nosotros empezamos a ver esto porque hoy en día el mundo está reaccionando y está pidiendo otras cuestiones y no es solamente una pintadita de un ajuste un poco más o menos verde de la agricultura hablar de agroecología. Es mucho más profundo, por eso decimos claramente que la agroecología es ciencia, tiene movimiento. Esta es la imagen del primer o de los resultados del primer congreso de la SOCLA que se hizo en Carmen del Viboral en Medellín, en Colombia, en el año 2007. Y desde ahí arranco una cosa. ¿Y por qué creamos una sociedad para tratarnos estos temas? Porque básicamente los temas de la agronomía convencional en muchos casos no los incluían o los incluían parcialmente, pero también para generar un brazo técnico, informativo, académico que fuera la partena del movimiento social, del movimiento campesino, a escala mundial y a escala latinoamericana. Y por eso lo creamos y por eso se hace compromiso, es decir, no puede haber una academia sin sociedad a la que sirva. Y un poco por eso arranca esta perspectiva que se tuvo. ¿Y claramente con qué? Con la vinculación con la soberanía alimentaria, es decir, no hablamos de seguridad alimentaria, sino que básicamente hablamos de soberanía alimentaria. Entonces un poco para resumir por dónde nos metemos en la parte que nos toca nosotros, el indicador en la economía ecológica, empezar a entender claramente que la agricultura ciertamente es una de las actividades humanas más transformadoras de la faz de la tierra. La otra cuestión es clara, el sistema, si se quiere, alimentario global está quebrado y está buscando alternativas. Por eso de alguna manera, algunos por ahí en organismos internacionales están hablando de agroecología, pero con cierto ajuste. Lo que le falta a este modelo agrícola y poder hacer comparaciones eficientes, útiles, tienen que ver con estas mulaciones de costos reales. ¿Y cuánto le cuesta a la sociedad a la agricultura industrial? ¿Cuánto mejoraría la sociedad con la incorporación de la agroecología como tal? Distintos modelos hay. No es el único, pero quizás sea el más fácil de llevar adelante más rápidamente y a más bajo costo para la sociedad. Y de alguna forma, frente a la crisis, ya lo vivimos 20 años atrás, aquí también estaba uno de los fundadores del Pro Huerta, en la peor de la crisis argentina, el Pro Huerta estaba armado, estaba preparado, estaba sólido y salió a darle comida a la gente. Y no eran pocos. Y fue Daniel Díaz, junto con un montón de colegas, Adolfo Boy y otros, que ayudaron a todo el país a empujar un proceso que después se le quitó un poco el espíritu, empezamos a pensar en la bordita para Antonia y de alguna manera nos limiamos la bordita para los millones de pibes todavía que tenemos en la Argentina. Pero el Pro Huerta como tal, como espíritu, como alternativa productiva para el periurbano y para las áreas de borde en la ciudad y pueblo de Argentina creo que es una alternativa más que especial porque a la gente no se le tiraba la comida, se le enseñaba a comer, se le enseñaba a producir, en definitiva se le enseñaba a pescar. Muchas gracias.